Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Nico, ¿vos tenés registro para manejar? Sí, ¿por? No, porque yo estaba pensando... Ah, ¿pensás también? Ah, gracias. No, en serio, estaba pensando que le podamos pedir un auto a papá que nos preste y podemos ir, no sé, al Mar del Plata o a algún lugar así en la playa, ¿o no? ¿Vos estás loca o no? Sos chica todavía, ¿a dónde es que te querés ir? Además, a tu hijo no le sacamos ni el plumero, ¿qué es lo que le sacan? El auto. Perdón, perdón. Hola. Sí, Anita, soy Sofía. Es para avisarte que mañana volvés a la escuela. ¿Cómo? Sí, la comisión. Dio marcha atrás la decisión y nos reincorporaron a las dos. Ganamos. No, pará, pará, no entiendo. Explícame mejor. Bueno, mañana te cuento bien. Un beso. Chao. Estaba contenta tu hermanita, ¿eh? Sí, estaba muy contenta. ¿Cómo mi hermanita? ¿Eh? ¿Dijiste mi hermanita? Mi hermanita. Mi hermanita, no, mi hermanita, por Mónica, mi hermanita, que siempre se va taconeando cuando se pone contenta. Eso debe haber sido, sí, sí. Sí, un fallido. Sí, fallé, fallé, fallé. Eso. Las caras que tenía el tipo, ¿viste? Las caras que tenía, ¿no? El tipo. Sí, la vi. ¿Viste vos? Era ya marcha atrás. Fue así nomás y dio marcha atrás. ¿No? Sí, lo que me da miedo es lo que pueda hacer ahora. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora nada, nada. Cualquier cosa, la llama Grad y le digo, Grad y, punto, y viene la troupe con la gente y empieza a decirte la telefoneta, el flautín, la tortuguita. No, sin detalles, mucho, papá. Todo lo que hace el tipo. Sin detalles. Bien. Bueno, ¿vamos a mi casa? No, vamos a mi casa. ¿Otro fallido más? Sí, fallé. A tu casa. ¡Oh, no! Romy, ¿qué haces? Acá estoy trabajando, mi amor, pero no, 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 pero estoy trabajando. Bueno, pero te vine a contar una cosa que es re importante. Escuchame bien lo que te voy a decir. ¿Viste que mi mamá se fue de mi casa y me dejó sola? Que abandonó la casa. Me abandonó a mí, digamos. Ya no le importa que yo me quede sola mucho tiempo, ¿entendés lo que digo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que voy a estar más tiempo sola que tú. Sí, está bien, vas a estar... ¿Y qué? ¿Y con eso qué? ¿Cómo y qué? Pero hablamos después del trabajo, Romy. ¿Qué saca, nena? Vengo a visitar a mi novio. ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Por qué no la cortamos? ¿Qué? Cortala con que se vaya, me molesta. ¿Qué? 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 Y si quiero vengo acá al trabajo lleno de besos y todo. Tío. Pero la... ¿Pero sos tarana? ¿Qué es eso? No, no, no. No lo toques. Pero estás loca, estás loca. Esto lo va a hacer mi viejo, mono. Ay, que lo sepa, que lo sepa. ¿Marley? 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 ¿Sí? ¿Salís? Sí, tengo que ayudar a una persona. ¿Y esa persona por casualidad es una mujer? Sí, pero no es lo que estás pensando. ¿Pensas? Sí, no estoy pensando en nada. A mí lo que me gustaría que sí pensara es en la forma que tratás al pobre Dani, ¿eh? Basta, Vicente. Basta de decirle pobre Dani, vos y todos. Basta, me tienen harta. No pasa nada con Dani. Lo único que sucede es que no estoy enamorada y punto. En mi vida hay un solo hombre y va a seguir siendo el mismo. Jique. Ay, Leonor. Leonor, a veces me das miedo. Está bien por acá mucho, papá. Tampoco está en tu problema. No te hagas el desentendido. Porque si yo no te digo, doblabas otra vez en lo de Omar. En lo de Fortunato. ¿Para qué? Pero era, quería pasar un ratito, una pasadita. ¿Para qué una pasadita? ¿Para mostrar el trofeo otra vez? No, no, mi reina. Usted es una reina. No es una copa, un trofeo. ¿Cómo se llama este juego? A ver, ¿quién se queda con el tesoro? No te equivoques conmigo mucho, papá. Bueno, era una chanza, como dicen los chicos. Era una cosita así chiquitita. Nada de chiquitita, nada. Bueno, disculpame. Los seres humanos nos equivocamos, Sofi. Bueno, me equivoqué, disculpame. No va a volver a ocurrir, ya está. Perdoname. ¿Sí? Sí, también quiero agradecerte, bueno, lo que hiciste con Rafael. Bueno, ¿viste? Gracias. Sí. Bueno. Bueno, gracias. Ah, para, para, que te quería decir algo. ¿Qué? No te dije ese pelo enrulado, ensortijado. Te quedo hermoso. Muchas gracias. Ay, cambie esa cara, che, que estamos acá los dos. Ya es la cara. Sí, cambie la. Hace un montón que no estamos solos y juntos y así, ¿o no? Sí, es verdad. Y bueno, entonces... Bueno, a mí me gusta estar con vos, yo te amo. ¿Y? Y, pero estoy sin trabajo, mi amor. Ay, yo sé. Estoy preocupada. Ya sé, pero, ya sé, pero me tenés que creer una cosa. ¿Qué? Que yo siento algo en el fondo de mi corazón que me dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo se va a mejorar y todo, todo, todo. ¿Sí? Sí, te juro. Bueno, ojalá. ¿Crees de mí? Sí que creo. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué te importa? Bueno, me escuchás una cosa, todo ese escándalo que se armó ahí, estaban todos los empleados, vio todo el mundo. ¿Para qué venís a ver a pedir disculpas ahora después de charlo? No entiendo. ¿Cuál es que no entiendo? En serio, mono, yo no fui, te juro que yo no le dije nada a mi viejo. ¿Qué? No empiezan a pelear, nada más. Ay, pero ¿qué dices o no me crees? Pero callate, nena. Que si te fuiste gritando y fuiste a decirle a tu papá, ay, papi, papi, chalo, chalo. Pero me dejás hablar un minuto. Si estás hablando. ¿Qué? Nada, que no, no, no. Bueno, basta. ¿Qué pasa, Ben? Basta. Pero es ella. Basta. Bueno, en serio, yo necesito que vos me creas. No sé, pensá lo que quieras, hacés lo que quieras. Te creo, Barbie, sí, te creo, te creo. ¿De verdad? Te creo, te creo. Sí, sí, te creo, te creo. Dale, Barbie, sí. No creo, te creo. Todo bien. Cuando estés más tranquilo y solo, ¿podemos hablar? No va a estar solo nunca. Siempre va a estar conmigo. Ay, tarada, te odio. Siempre. O no, siempre. Es re linda la palabra siempre, porque siempre te voy a amar. Siempre voy a ser como vos. Siempre. 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 Sofía, ¿me parece a mí o me estás evitando? ¿Mucho? Sí, ya.